Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Y pues en este video les voy a compartir algunos de los productos favoritos que he estado usando en los últimos tiempos Se podría decir que del 2021 porque casi todos estos los he conocido el año pasado En diferentes momentos del año y que pues hasta la fecha los sigo utilizando mucho Y que pues por supuesto se los quiero compartir porque son productos muy 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 buenos Y yo siento que les podría gustar si es que de repente se están buscando algo en la categoría Y pues hablando de categorías hay tantas chicas que no quería que este video quede tan largo Así que he elegido entre lo que es cuidado al cabello, cuidado corporal, maquillaje y cuidado facial Dejando de lado pues lo que es ropa, accesorios, entre otras categorías Porque si no iba a quedar inmenso este video Así que si les interesa esas u otras categorías déjenmelo saber en los comentarios Y de repente se los subo en otro videito Así que pues sin nada más que decir espero realmente que les guste este videito y vamos a comenzar Bueno chicas y voy a partir por maquillaje porque siento que es algo que creo que a la mayoría de nosotras nos gusta Y todo lo que les voy a mencionar prácticamente está aplicado en mi rostro Hoy día me echo el maquillaje con estos productos A decir verdad muchos de estos productos son parte de mi bandejita de maquillaje que yo tengo ahí arribita de mi espejo Que son los que uso en el día a día para hacerme un maquillaje súper sencillo O incluso para salir también En primera instancia tengo esto aquí que es un BB Lips Que es de la marca de Jambal Esto es un BB Lips Entonces no es solamente un digamos producto para cuidarte los labios Sino que también a pesar de que no tiene ningún color Te deja un tono medio rosadito en los labios Como si tuvieras estado mordiendo los labios Y realmente queda muy bonito Queda bien natural Entonces me encanta por eso Porque lo puedo usar ya sea para antes de un labial O incluso por sí solo Luego suelo pasar con la base Y en este caso voy a destacar solamente una En realidad de casi todas las categorías Me hace muy difícil seleccionar un solo producto O al menos pocas opciones para poder mostrarles Porque tengo muchos productos en uso A mí me encanta rotar Me encanta siempre probar diferentes opciones dentro de una misma categoría Entonces no es que yo me amarro con un solo producto Pero pues siendo sincera Esta es la base que más he estado utilizando Y es la de una Esta es la base mate Con FPC 15 Y yo la llevo en el tono medio 6 Es la que tengo aplicada hoy Es linda esta base Tiene una textura media No es ni muy líquida ni muy espesa Pero el color es perfecto para mi tono de piel Deja un acabado bien natural Ni siquiera es súper súper mate Se seca súper rápido Y tiene muy buena duración Así que realmente a mí me gusta muchísimo esta base Aparte que la presentación es mega práctica Así que la llevo de viaje La llevo a mi neceser Es un plastiquito El tubito Entonces demasiado demasiado práctica Y yo siento que vale muchísimo la pena Sobre todo cuando sale en oferta Es un golazo Luego también de una Y a decir verdad Tengo varios productos de maquillaje de una por aquí Porque como saben Soy consultora natura Así que parte de los pedidos Pues son para mí Obviamente que me llaman la atención Que quiero probar Y entonces les destaco aquí Los que yo he tenido en uso Y siento yo que vale muchísimo la pena Ese acá es el corrector En la nueva presentación También de una Es el corrector de cobertura extrema 24 horas Y yo lo llevo en el tono medio 22 Si mal no recuerdo Ajá Es el tono medio 22 Tiene un aplicador Como si fuera labial Entonces es bastante preciso Yo uso apenas tres toquecitos En cada uno de los lados de la ojera Como para Medio que iluminar Y también cubrir Porque mis ojeras no son muy muy oscuras Entonces para mí Esa cantidad es más que suficiente Y pues también siento que entrega Un excelente resultado por el precio No se me marca Demasiado digamos las líneas Obviamente después lo sello Y hablando de sellar Yo utilizo mucho en el día a día Este polvito de acá Que es de Essence Es un polvo mate Es así blanquito Es bastante ligerito Entonces yo lo uso con una brocha Y me selló todo el rostro Incluido lo que es la zona de la ojera Eso parecía así cuando estoy en casa Y para salir Me gusta llevar más bien Un polvo compacto Que tenga color Como para que me ayude No solamente a matificar Sino también a emparejar un poquito El desgaste Obviamente con la mascarilla Ahora más Que se da pues en el rostro Por el sudor Por la fricción Con la mascarilla Como les digo Entonces me gusta utilizar Un polvo compacto Con color para llevar En el neceser Y este es uno de los que más He estado utilizando Es lindo Este polvo de LA Girl Es de su línea Pro Face Y yo lo llevo en el tono Soft Honey Es un tono bastante ideal Para mí Y la fórmula Es muy ligerita No me deja Una sensación así pesada Y en la parte de abajo Tiene la motita Con la cual Yo me aplico el producto Y también tiene un espejito Excelente ese producto También lo consigo En Aruma Cuando está en oferta Hay varias veces En las que sale LA Girl Con 20-25% de descuento Y así realmente Sale muy económico Ese producto de ahí Luego Pasando ya a rubores Que últimamente No sé si se daba cuenta En los videitos Pero he estado usando Como un sol más De rubores Porque sentía que antes No me aplicaba mucho O mejor dicho Lo suficiente Como para que se notara Me aplicaba muy muy poquito Pero ya pues viendo Algunos videitos Últimamente sentía Que podía de repente Experimentar Que tal me quedaba Con un poquito más de rubor Y yo siento que Se ve bastante bien Y pues el combo Que llevo ahorita En el rostro Es una mezcla de dos Les voy a mostrar El que primero utilizo Este es de Dazzle De la marca HND De la cual también Soy consultora o socia Así que pues si quieren Adquirir este U otro producto De los cuales les menciono Que yo tengo acceso Les voy a dejar Todos mis links Abajo en la cajita de descripción Dazzle tiene varios tonos En realidad Pero ese es el que Más vendría Utilizando Yo tengo tres creo Este de los cuatro o cinco Que tienen disponibles Y este es hermoso Es el tono Cherry Y tiene un tono Bastante particular Es como un rosado Malva O sea en mi tono de piel Queda así como lo están viendo Pero este es un rubor Absolutamente mate No tiene ningún tipo De brillo Escarcha Ni nada por el estilo Es súper pigmentado Y por sí solo Queda muy lindo Pero en esta temporada De calor De veranito No sé He estado viendo Como looks de maquillaje Naturales Tipo glowy Y ese estilo Y yo no sé mucho Incorporar productos Así con brillo Sobre todo en las bases Primers Y ese tipo de cosas Pero en el rubor Como sentía que era la mejilla No me iba a aportar Mucha luz En mi zona T Que de por sí ya brilla Por sí sola Quise experimentar Con un rubor luminoso Y entonces encima de este aquí Me aplico el de una Que es en el tono coral Déjenme que lo voy a sacar De su empaque Para poder decirles Es en el tono coral perlado Estos empaques vienen así Como para que tú coloques Dentro del estuche Y este es el tono chicas Es un salmón preciosísimo Este es como un topper para mí Porque aplicado solito Queda muy natural Pero para que quede así Más marcadito Uso este aquí Que como les digo Es bien pigmentado Y encima Ya como más Sobre todo en la parte de arriba Como en la zona del pómulo Utilizo este aquí Porque tiene un brillo Bien bien bonito Como medio dorado Y siento que la mezcla De los dos colores Como este Medio durazno Merocotón Con este rosadito Quedan preciosos Como les digo Queda así como están viendo Mis mejillas Y en las fotos Que me he estado tomando Siento que se luce muy bonita Así que bueno Ese es el combo Que más he estado utilizando Y luego para no extenderme Mucho en la parte de maquillaje Tengo varios labiales Aquí para destacarles Voy a ver Si les menciono Uno por uno Este aquí Es el que estoy utilizando De hecho ahorita Es del Hydra Color Mate De Essica Y el tono se llama Nude Confidente Es un color preciosísimo Este es un labial Que recientemente he adquirido Pero me ha encantado La fórmula Es muy linda Es una fórmula Bien bien ligerita Y tiene bastante buena duración No es tan duradero Como los de Maybelline Como los Superstay Pero tampoco es que Se desvanezca súper rápido Entonces yo siento Que por el precio También es un Muy buen producto De catálogo Para probar Y el color es lindo Luego tengo este De Maybelline Este a los sábados En algunas ocasiones En específico En el año En la oda en la que fui Del amigo de mi enamorado Que les mostré Mi look Mi maquillaje Etcétera Utilice ese labial Y muchos de ustedes Me estuvieron preguntando Que es labialera Así que es este aquí En el tono 80 Es el ruler Es un tono Muy parecido A como están viendo En el envase Una mezcla Entre un rojo Y fucsia Pero no encendido Sino más bien Apagado Entonces siento que Va con muchísimos Muchísimos Maquillajes Y destaca Sin ser un rojo Como les digo Así súper llamativo Es un tono Muy favorecedor Siento yo Para muchos tonos De piel Y bueno Por Instagram Tienen fotitos De mi usándolo Porque ahorita Estoy llevando El otro de Essica Y este otro También de una Son los labiales Mate intransferible Y este es el tono Nude 6 Que es más bien Un rosado Así como lo están viendo En cámara Bastante fiel Al tono Que están viendo Ahorita en cámara Así que no sé Por qué lo ponen Nude Porque es más Bastirando a un rosado Un rosado muy llevadero Tampoco es un fucsia Ni nada por el estilo Es un color Bien bien usable Para el día a día Luego tengo uno En barra El único En barra En verdad Que les voy a destacar En este video Porque no estoy usando Mucho de este formato Más me han gustado Los labiales mate Y sobre todo Estos últimos Que les voy a mostrar Que son bien Cómodos en los labios Entonces no siento Que sufra Ni me reseque Ni nada por el estilo Pero pues este sí Lo estaba usando Bastante Sobre todo Para los días Que me voy a quedar En casa Y no voy a utilizar Mascarilla Para salir Para las videollamadas Y eso Este es de la línea This is me De Essence Que lo consiguen En los Aruma El tono 06 real Y es un tono También bien bonito Bastante parecido Al que llevo Pero este En los labios Queda un poquito Más oscuro Y es bien cómodo Es un mate Con un cierto brillito Y luego tengo Estos dos Que son de Jambal Son de la colección Que salió De la flor de la canela Así que no sé Si ahorita Estén disponibles Pero he visto Los tonos Que manejan En esta línea Que son los Hidral Labial líquido mate Y la mayoría En realidad Son muy lindos Creo que pueden encontrar Tonos similares Este es la flor De la canela Específicamente Y este es Risa de la brisa Que es un poquito Más rojito Este es más Marroncito La fórmula Este es inclusive Más líquida O ligera Que esta aquí Es casi como Si fuera una tinta Entonces yo siento Que eso hace Que sea súper Cómodo En los labios Tampoco tiene Una duración Extrema Pero yo valoro Mucho más La comodidad Saben que a lo largo Del día No se me corte No se me reseque Que se desvanezca Bonito Yo siento que eso Para mí es mucho más Importante Que me dure Todo el día Porque es bien No son labiales Entonces me lo puedo Reaplicar Sin ningún problema Así que pues Estos son los labiales Que más he estado Utilizando Luego Otro producto Que llevo en el rostro Es este delineador Que es de Essica A lo largo del año He estado probando Varios Creo que dos De Avon Por ahí Uno de otra marca más Que ahorita no recuerdo Pero he probado algunos Les he estado dando chance Porque ese tipo De formato De delineadores No eran mucho De mis favoritos Porque sentía Que se secaba Muy rápido Y de todos los Que he probado Este me ha sorprendido Me ha durado Todavía pigmenta Como si estuviera nuevo Y pigmenta Bien negrito Mate Este La fórmula Súper duradera Este es El Essica Color Fix Plumón Tattoo Hice delineador De ojos Punta fina Y lo otro Que me ha gustado Es la punta Es súper larga Es más larga Que los otros Delineadores Que he estado Utilizando Y pues como les digo Milagrosamente Todavía pinta Los dos de Avon Que tenía Ya están Prácticamente secos Los he estado Utilizando Por igual Siento yo Así que no creo Que sea el desgaste En sí De la tinta Sino más bien Que este formato No sé por qué Se secan tan rápido Me pasaba mucho Con los de Essence Y los de Catrice Que también probé En algún momento Se me secaron Súper rápido Pero este de Essica Bastante bueno Ha durado muy bien Y también tiene Buen precio Sobre todo Cuando sale en promoción Ahí es donde yo Suelo aprovechar Para comprar Los productos de catálogo Y pues otro combo Que tengo ahorita Aplicado Son estas dos máscaras Esta yo la tengo Todavía en el formato Antiguo Esta también Ahora ya han cambiado En un formato Como más Tubito Esta es la Mega Full Size De fácil retirado Esta es la que yo Compré en su momento Porque me da Terror Los comentarios Que decían Que la que es A prueba de agua Es muy difícil De retirar Así que me fui Por esta aquí Y la verdad es que Me ha durado bastante bien Tampoco es que me baje El rizo Las pestañas Y a pesar de que ha cambiado El empaque Yo he visto En las reseñas Que el aplicador Es igual Así que pues Cuando me toque renovarla De todas maneras Yo siento que voy a Volver a comprarla Porque es una máscara Muy linda Para definir Yo siento que esta Me ayuda Mucho A darle Como esa primera Pasada de color De separarlas De dejarlas Así una a una Bien bien marcaditas Y luego Como me gusta mucho El tema del volumen Entro con esta de aquí Que ya incluso Se me ha borrado El texto Porque la he llevado Mucho Por decir así Entonces uso primero esta Y luego esta Que si es a prueba de agua Y me duran muy bien En los ojitos No se me descascadean No se me manchan No se me corre Nada Duran bastante bien Así que estas de ahí Están súper aprobadas Y por último De maquillaje Tengo esta pomadita Que es linda Esta es de L.A. Girl Y yo la utilizo En el tono Dark Brown Es la pomadita Que ahorita llevo En las cejas Yo la uso Con una brochita Aplico poco Producto en verdad No la cargo mucho Y luego con el spoolie Que es el peinecito Lo difumino Para que quede Un poquito más natural Y bueno chicas Esos son todos Los productos de maquillaje Y estoy viendo En la cámara Que ya voy 20 minutos hablando Probablemente en la edición Pueda recortar Un par de minutitos Pero siento que voy a dejarlo Mejor en otro videito Como en la parte 2 Ya hablando De las otras categorías Porque me he explayado mucho En lo que es Productos de maquillaje Así que bueno Voy a cortarlas Aquí este videito Y las veo en el siguiente Para lo que es Cuidado corporal Cuidado facial Y algunas fragancias Para destacar Espero les haya gustado Esta primera parte Les mando un besito Cuídense mucho Y hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!